Estamos en Mitsui La Molina, vamos a dialogar con Aaron Bento. Tiene muchas novedades para ustedes y sorpresas también. ¿Qué tal? Bienvenido a Mundo Tuerca a través de Huilas Televisión. Bienvenidos a todos nuestros amigos de Mundo Tuerca. Espero se encuentren muy bien, de salud desde sus casas. Cuéntenos un poco, ¿cuáles son los servicios que presta Mitsui? ¿Cómo también ahora en esta pandemia están muy fuertes con las plataformas digitales? En Mitsui somos concesionarios de las marcas Toyota, Gino y concesionario exclusivo de la marca Lexus. Son 26 años consecutivos que somos el número uno en ventas de la marca número uno que es Toyota. En esta oportunidad nos encontramos en el Salón Molina, nuestro principal salón de Mitsui, pero también estamos en Lima, en nuestro local de La Victoria, en la Avenida Canadá, nuestro local de Miraflores y en Arequipa también estamos directos en nuestro local del distrito de Cerro Colorado. Aaron, ¿qué novedades nos tiene Mitsui? Este año la marca Toyota ha relanzado dos importantes productos que son íconos para la marca. Uno de ellos es el nuevo Yaris y el otro es la nueva Hilux, la pickup más vendida en el Perú. Ahora ya contamos con vehículos que vienen con el sistema a gas, GNV, GLP, en los productos como por ejemplo el Etios, como por ejemplo el Yaris, como por ejemplo el Avanza. Productos para que nuestros nuevos emprendedores puedan formar su negocio y puedan hacerlo más rentable con este sistema a gas. Toyota se preocupa mucho por los colaterales que pueda traer la compra de un vehículo nuevo. Y esto lo llamamos nosotros también con Toyota la cadena de valor Toyota. ¿Qué cosa es la cadena de valor Toyota? El primer producto de la cadena de valor Toyota es el emparte de pago. Es un sistema que le permite al cliente poder dejar su auto actual para poder adquirir uno nuevo. Y es así como podría también hacerse acreedor de bonos de hasta 4 mil dólares. La diferencia la puede financiar con un producto financiero a su medida. La otra parte de la compra, el financiamiento, para el financiamiento tenemos un producto exclusivo que se llama el Toyota Life. ¿Y qué le permite al cliente? Le permite renovar su vehículo cada tres años. Imagínate Nancy, tener tu vehículo nuevo cada tres años. Excelente, ¿no? Interesante, así es. Y más aún con cuotas de hasta 50% menos que un cliente puede obtener en un crédito tradicional. Formidable, de verdad. El tercer producto de la cadena de valor Nancy es el seguro Toyota. El seguro Toyota le permite al cliente poder obtener los mejores deducibles, ser atendido a nivel nacional y Dios no quiera, si tiene algún inconveniente, poder atenderlo en un concesionario de la marca con repuestos originales de la marca para mantener el valor de su unidad. El cuarto producto que nosotros tenemos es el Toyota Value. El Toyota Value son los mantenimientos prepagados que el cliente puede adquirir en cualquiera de nuestros concesionarios con hasta un 29% de descuento del valor de los mantenimientos. Y por último tenemos el producto que son los accesorios Toyota. Cada cliente puede personalizar su vehículo nuevo con accesorios de la marca. No, todos los modelos que nosotros distribuimos, que nosotros tenemos, tienen unos accesorios determinados. Y eso es bueno, ¿no? Eso es buenísimo. No, porque de acuerdo al gusto de uno, pues uno viene ahí y lo... Así es, es correcto, es correcto. De acuerdo al gusto de cada cliente puede personalizar su vehículo como más le guste. Recuerden, amigos, que ahora también pueden adquirir su nuevo Toyota desde la comodidad de su hogar, sin salir de casa, accediendo a cualquiera de nuestras plataformas digitales. Como lo son, por ejemplo, nuestra página web www.mitsuyaautomotriz.com El número de WhatsApp que está apareciendo ahora en la pantalla, ¿no? Donde uno de nuestros asesores digitales van a poder contactarlos y a tiempo real van a poder realizar una videollamada. Para que puedan incluso ver en ese momento el vehículo que ustedes elijan. Y ahora con ustedes les presento la nueva Hilux. Nos encontramos en el interior de la nueva Hilux, ¿no? Podemos apreciar la nueva radio táctil, así como también los controles en el timón forrado en cuero de la nueva Hilux. Amigos, y un beneficio exclusivo que tenemos para ustedes es nuestro Club Mitsui, el cual se basa en el canje de puntos. Los puntos el cliente los puede ganar desde la compra de su vehículo y por todas las demás transacciones que realice en Mitsui. Como por ejemplo, compra de accesorios, compra de repuestos, servicios, etc. Estos puntos también usted puede canjearlo con productos en nuestro Salón VIP. Así como también descuentos en mantenimientos preventivos o correctivos de su unidad. Bueno amigos, y cuando se levante la cuarentena, los esperamos en todos nuestros locales de Mitsui. Cumpliendo con las medidas de prevención contra el COVID-19. Síganos en nuestras redes sociales www.mitsuiautomotriz.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!